Bueno, sigue la temperatura entre 13 y los 14 grados en la ciudad de Buenos Aires. Es un día agradable, no hay sol a pleno, sino que está seminublado, pero es llevadero en relación a los días de frío que venían hace algunas semanas atrás. Vamos a charlar un poco en la mañana de hoy de política y de actualidad con el analista político Raúl Aragón, que muy amablemente me atiende en la mañana de hoy y le vamos a consultar muchos de los temas que venimos conversando, charlando, reflexionando, la posición del presidente Alberto Fernández respecto al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la reta Macri que aparece el fin de semana, escribiendo en el diario La Nación. Bueno, vamos a charlar de todo eso con él. Hola Raúl, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días, Maximiliano. Gracias por llamar. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, Raúl, ¿apareció el expresidente Macri con una entrevista en un diario? No lo hizo presencialmente, ni aceptando repreguntas. No, claro. Reapareció, creo que no tenía más opción que reaparecer o quedar totalmente afuera de cualquier posibilidad de retomar algún grado de liderazgo al interior. No solo del PRO, no solo de Cambiemos, sino también del PRO. El PRO está atravesando una situación de los famosos internos, donde hay liderazgos que están surgiendo, mirando tanto el 2021, la elección de unidad de término, como la del 2023, la presidencial, la de ejecutivo. Macri ha quedado muy desdibujado en su liderazgo, ha sido muy criticado desde adentro, esas críticas no trascendieron a los medios, ha sido muy discreta, pero sí hay un profundo malestar con Macri porque dejó la presidencia y desapareció, no tuvo ninguna presencia en todo lo que es el combate al coronavirus, y contrasta con la figura de Rodríguez Larreta, que claramente ha anunciado su proyecto presidencial para el 23. Esto tiene varias implicancias. Una es que en el 21 se van a definir los liderazgos mirando el 23. En ese sentido, Horacio Rodríguez Larreta tiene que ganar con un candidato propio, la ciudad de Buenos Aires, por una diferencia muy significativa. Tiene que hacer muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, cosa que no es sencillo para el PRO, y en otros distritos. En todo esto nos aparece la figura de Macri, porque, bueno, empezó la pandemia y se fue a París, y en cambio Rodríguez Larreta se quedó acá recorriendo los barrios y los geriátricos y los sanitarios y los hospitales, una diferencia de imagen carísima. Y en la provincia también tiene muchos problemas Macri, hay un estudio de Filadoro, Reyes Filadoro, que es una encuestadora muy seria, que se dedica básicamente a la provincia de Buenos Aires, no hace estudios nacionales, estudia muchísimo y hace ya muchos años la provincia de Buenos Aires, es muy buena encuestadora, a Macri era 70% de imagen negativa en la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. O sea, si él tenía un proyecto, porque él necesita encabezar una lista de diputados nacionales el año que viene, podría ser en la provincia, podría ser en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia no tiene ninguna chance, y en la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta no le puede permitir eso, porque la que tiene que encabezar esa lista para el PRO o para Cambiemos es María Eugenia Vidal, para posicionarla para el 23, discutir la jefatura de gobierno de la ciudad. Es importante eso que estás diciendo, y lo estás viendo desde un lugar que yo también me lo preguntaba, porque digamos, un espacio propio para la jefatura de gobierno de la ciudad, hoy, digamos, del riñón interno, sacando a Vidal, ponele que puede ser una asociación con Larreta, no existe en la ciudad, porque viste que quieren como subirle ahora la puesta y la imagen a Felipe Miguel, pero no es un tipo muy conocido. No, no tiene ninguna instalación. No, no, yo te diría que es casi garantizado que María Eugenia Vidal encabece esa lista. Después de un proceso de tiras y aflojes importante, porque no nos olvidemos que también en la ciudad está Patricia Bullrich. Claro, claro, claro. Las ciudades de Patricia Bullrich aumentan en la medida que aumente la inseguridad, porque ella sí tiene una imagen de mano dura que a los portuños nos gusta, y eso podría posicionarla Patricia Bullrich un poco mejor de lo que está posicionada ahora. Pero hoy por hoy la figura para el 23 en la ciudad de Buenos Aires es María Eugenia Vidal, lo cual quiere decir que tiene que encabezar la lista el año que viene, el 21. Y respecto de la provincia de Buenos Aires, Rodríguez Larreta tiene una dificultad seria y no hay un referente que esté bien posicionado. Hay una operación en marcha para lentamente posicionarlo a Diego Santilli. Sí, porque Jorge Macri sigue teniendo el apellido Macri, difícil. Sí, pero Jorge Macri sigue teniendo el apellido Macri, pero no es visualizado como Macri. Digamos, tiene una mucha mejor imagen, Jorge, que Mauricio, ¿no? Así que bueno, ahí también va a haber una disputa, es muy difícil, y todo esto se encuadra dentro de cómo llega esta gestión al 21, a la elección del 21 y a la elección del 23. Entonces, hasta ahora la elección del 21, más allá de lo que se diga, en términos de la población, no de la política, no de los medios, sino de la población, esta gestión tiene un montón de críticas, pero anota triunfos importantísimos que son muy significativos. Uno es la renegociación de la deuda, que era asesina eso. Este año hubiéramos tenido que pagar 30.000 millones de dólares. Es un disparate, no hay de dónde sacar 30.000 millones de dólares. Para tener una medida de cuánto es eso, el Fondo Monetario nos prestó hasta ahora 47. Claro, claro. Si nos prestó 47, teníamos que devolver 30.000, al fondo y a otro. Bueno, esa renegociación es verdaderamente un triunfo político del presidente. Y lo otro que va a ser significativo es a la salida de la pandemia, si consigue, el presidente consigue ser la gestión del país, si la Argentina consigue ser el país que menos muertos por millón de habitantes tuvo. Porque en definitiva ese es el cálculo final. Bueno, ¿cuántos se murieron con esto? Y esa cifra va a hablar de la bondad o el error de la gestión de la crisis de la pandemia. Claro, que se traduciría en lo que primero dijo el presidente, es primero salud y no la economía. No economía. Y el tercer factor es la recuperación de la economía, si querés, la economía cotidiana, la economía social, no social en el sentido que lo dicen las organizaciones sociales, la economía de la vida cotidiana, los pequeños comercios, los sueldos, etc. Si eso comienza a tener algún grado de recuperación, queda muy bien posicionado para el 21, para la elección del 21, la actual gestión. Porque en realidad lo que la gente percibe y vota no es si recuperamos todo lo que perdimos, sino si estamos subiendo o si estamos bajando. Eso es lo que la gente, la sensación de mejora o la sensación de empeora, eso es lo que se vota, a favor o en contra. Entonces vamos a suponer que vos estabas en un nivel 10, caíste a 5 y ahora estás en 7, esa subida de 5 a 7, eso califica positivamente. Se entiende. Raúl, y te hago una pregunta desde el punto de vista de la percepción económica de la gente. Yo hoy hacía una editorial en base a las empresas que se van de la Argentina. ¿Vos crees que eso es una imagen negativa para el gobierno? ¿Es una imagen que el gobierno puede capitalizar positivamente con un empresariado local? ¿Cómo lo ves vos? Es muy complejo. Es un tema de economía que no es mi especialidad. Pero ¿cómo se lo ve? Obviamente las empresas se van porque no tienen rentabilidad. Lo cual no quiere decir que generada una situación, una economía... Pero espera, espera, para reflexionar, eso también pasa en el mundo, digamos, en el mundo también se están cayendo, digamos, las economías, pero no se van las empresas. No, no se van las empresas porque todavía hay rentabilidad y hay una expectativa de mejora o de recuperación, digamos, que es mucho más fuerte que la que hay en este momento hoy en Argentina. Hoy es todo muy incierto para nosotros. Ok. Pero que se vayan las empresas... Sí, el primer efecto de que se vayan las empresas es que aumenta la desocupación. Exacto. Estoy hablando de la percepción desde lo social. Sí, 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 estamos hablando de lo social, no desde lo netamente económico, que por ahí otra persona lo puede explicar mejor, pero sí desde lo social. Eso me interesa. Se va, no sé, X empresa, para no hacer nombre, se va X empresa que tiene 20 sucursales en el país, bueno, ahí son, no sé, mil personas que se quedaron sin trabajo, mil familias, y eso genera una sensación negativa, por supuesto. Ahora, el problema más serio que tiene Alberto Fernández es que está gobernando desde una coalición electoral. Claro. La oposición está destruida, la oposición está... Cada vez que dicen algo o hacen algo, cae muy mal, por ejemplo, romper la sesión de diputados días atrás, cuando lo que se iba a votar era el fomento del turismo, que es el sector de la economía peor, que está en peores condiciones, porque, bueno, por razones obvias, turismo y hotelería es la que más ha sufrido como industria. Y la otra ley era la ley del aumento de las multas y la regulación a la pesca ilegal en la costa argentina. O sea, no había ninguna razón para no sentarse a debatir y votar esas leyes. Bueno, la oposición que hizo, se levantó y se fue. Y la quiere declarar ilegal a la sesión. Bueno, la verdad que queda muy mal, porque no es que se estaba discutiendo un tema político que los afectaba, se estaba discutiendo dos leyes que tienen que ver directamente con el bienestar de los argentinos como país, es decir, la protección de nuestra riqueza hitícola y el fomento de una industria que emplea miles, cientos de miles de personas que están en una situación muy, muy crítica porque es el sector más golpeado. Bueno, se negaron a quedarse y votar esas dos leyes. Realmente el impacto en el imaginario es muy feo, es muy negativo, ¿no? Y por otro lado, la quita de un punto de participación en la ciudad solamente tiene efecto en términos de la ciudad de Buenos Aires. No tiene un efecto nacional. No tiene efecto nacional. Ahora, ¿cuál es el problema básico de Alberto Fernández? Que gobierna una coalición de fuerzas que son, si bien tienen todas un ADN del campo popular, digamos, no son homogéneas. Está la fuerza principal que lo constituye, es el kirchnerismo, que le aportó 30% y que ocupa una inmensa cantidad de espacios en el Poder Ejecutivo Nacional. Está el peronismo ortodoxo, el peronismo de los gobernadores. Están las organizaciones sociales. Y después hay un sectorcito suelto ahí de otras fuerzas. Pero es importante eso. Y el Frente Renovador. Frente Renovador, sí. Son cuatro. Donde más se apoya Alberto, porque donde hay más similitudes, es con el Frente Renovador de Sergio Massa, que además está haciendo un muy buen trabajo en la legislatura, en diputados, acordando punto por punto con Máximo Kirchner. Ahí sí hay una unidad, y es lo que le permite a Alberto pasar algunas leyes. Pero después tiene confrontaciones muy serias, y las hemos visto. La pelea entre Sergio Berni y el Chino Navarro el otro día, que yo no sé si la viste. Claro, claro, claro. Los dos son del mismo palo político, son de la misma fuerza política que está gobernando, y fue una discusión tremenda. Y que bastante impensada, ¿no? Uno acusando al otro, que forma parte del gobierno, que es la organización que va y toma tierras. Claro, claro. Y el acusado no terminó de negarlo categórico. Claro, claro. No se presentó a la justicia y dijo, no, che, muchachos, yo no soy... No, y es más, durante la entrevista, cuando le dijo, Berni le dice, las organizaciones sociales están detrás, él dice, bueno, no, a nivel nacional nosotros no estamos de acuerdo con... Pero no me contestaste estrictamente por Guernica, ¿eh? Claro. Porque él, Berni hablaba estrictamente de Guernica. Exacto, exacto. Y se refirió a nivel nacional, la postura ideológica, el conceptual. Bueno, cuidado. Y esa es la fuerza gobernante. Es decir, hay muchas tensiones al interior del Ejecutivo Nacional debido a que tiene una composición bastante heterogénea la coalición electoral con la que llegan al poder, ¿no? Y eso es uno de los problemas más serios que tiene Alberto. Mucho más. Y para finalizar, y te agradezco mucho tu tiempo, solo para pensar y reflexionar, ¿no crees que Alberto puede llegar a generar su propio núcleo, no te digo duro, de un 30%, pero es como que lo que vos estás diciendo es interesante, digamos, la gente sigue pensando en Cristina, sigue pensando en Maza, pero, digamos, a los gobernadores cada uno aporta lo suyo, pero no hay un albertismo y no se estaría creando un albertismo duro. No, no, no se está creando. Por lo menos donde uno lo ve, no se está creando un albertismo duro. Pero sí se está creando un albertismo en la base social, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ciudadano de a pie reconoce, empieza a reconocer una conducción política más o menos coherente en la figura del presidente Alberto. Ok. La renegociación con los fondos, con los bonistas, fue muy importante. El acuerdo con la continuidad de la cuarentena fue muy importante, sigue siendo alto. En fin, la infinidad de medidas que toma este gobierno todos los días para sostener los sectores más golpeados, tanto en términos de los sectores sociales, en las clases bajas y la marginalidad. Hay constantemente planes e intentos de sostenimiento de esos sectores y a la vez ciertos incestivos a la industria, a las pymes, etc. De alguna forma se lo percibe. También se percibe que con eso no alcanza. Pero bueno, pero empieza a haber una sensación de recuperación en la gente, de recuperación de la economía, estoy diciendo. Sí, sí, se entiende, se entiende. Y hay datos concretos. El consumo, lo quiero decir bien para que no se confunda, el consumo de electricidad industrial, o sea, la cantidad de electricidad que consumen las industrias, volvió y superó los niveles que teníamos en marzo antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las industrias están produciendo más, y están produciendo más porque alguien está comprando ese producto. Y porque se está generando, o al menos no se está perdiendo trabajo, capacidad de trabajo. Y claro, y no se está perdiendo trabajo. Hay empresas que están trabajando con el 40% de sus plantas, pero estrictamente, no por razones de consumo, estrictamente por razones de protocolares de COVID, digamos, de preventivas, medidas sanitarias. Y hay otras que llegan al 70% de su planta laboral operativa. Así que, claro y sí. Ahora veremos, un dato más muy interesante es la caída del riesgo país, que en un momento dado en la gestión, en esta gestión llegó a más de 4.000, hoy está en 1.000 y algo, 1.000 creo que es. Eso es muy importante. El otro dato importante es que Guzmán consiguió colocar bonos en dólares bajo legislación argentina, no extranjera, a una tasa razonable. En fin, hay ciertos señales de que empezaría a volver la vida a la Argentina. Va a llevar tiempo, y en medio de eso tenés toda la pelea por los cargos electorales, eso también es un dato. Y a su vez, la pelea por espacios de poder territorial e influencia, por ejemplo, en la matanza, la pelea de Espinosa con las organizaciones sociales y con la cámpora, es fuertísima. Hay una pelea atroza, y son la misma fuerza, también eso en algún punto se tiene que solucionar. Bueno, Raúl, te agradezco mucho por estos minutos con mi programa, te mando un abrazo grande, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la llamada, que sigan bien. Un abrazo enorme. Raúl Aragón, charlando en la mañana de Radio Sónica, sobre el análisis político, que bueno, todo el resto quedará para mañana, Augusto, no sé.